LOS RECICLAAMIGOS ¿Sabías que una niña o niño como tú pueden marcar una gran diferencia para lograr el Perú limpio que todos queremos tener? Aquí te contamos cómo acciones pequeñitas pueden hacer un gran cambio. Pero lo primero que tienes que saber es que, si bien separar los residuos para el reciclaje es un gran paso, comprar solamente lo que es necesario es el mejor camino. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, cuando vas al mercado con tus papás, pídeles que no olviden su bolsa de tela. O cuando ves a tu tío que pide su desayuno para llevar, que lo haga en su tomatodo y bolsa reutilizable. Incluso, cuando pidan delivery, asegúrate que el restaurante entregue sus productos en envases fáciles de reciclar o compostar. Así, dejaremos de generar tantos residuos que pueden dañarnos a nosotros, a nuestro ambiente y a los animalitos. Ya lo sabes, cuando eliges consumir responsablemente, eliges también un Perú más limpio. Pásale la voz a tus amigos y a tu familia. Los RECICLAAMIGOS cuentan contigo. Los RECICLAAMIGOS.